Láganos lanta para, tranquilo, y no que tenéis bocincha. Láganos comisar en el nombre de Tata, de Iú y de Espíritu Santo. Amén. Próximo comisar, láganos van resa acto de contrición. ¿Están conocele? Láganos resé. Dios, misericordia, me tenduele, como hace picar. Láganos, misericordia, me tendo, como hace picar. Dios, no se llama Budanqui, pedí a Yahweh, cubadún a nos. De una manera especial, no se llama Budanqui, cubadún a nos. Voy yo, Jesús, y con el Padre, para mi viaja, nos va a recibir. Jesús, en el momento que nos recibimos, nos te pedimos, que de acompañarnos, que de acompáñanos, que de cana connos, que de guíanos, que de arriba boca aminda. Danqui, Jesús, como te estímanos, y danqui, Jesús, como me está dúnanos, todo lo que nos dimestir, para nos poqueda viva, manera abo. Danqui, Jesús, para nos mayornan. Danqui, Jesús, para nos cifronan. Danqui, Jesús, para nos leistenan. Tu ayuda, nos guía, nos arriba y camina aquí. Danqui, Jesús, que de aquí de estímanos, y de aquí de acompañarnos. Tur día y nos vida. Tur día y nos vida. Amén. Amén. Nos tata y nos cielo. Con nombre sea santificado. Lága por reino, bien a nosotros. La voluntad sea sin a tierra como en el cielo. Tú, na nos, ave, nos pán de cada día. Y por donarnos nos debe. Mescosco, nuestra por donarnos debe dormir. Y no láganos, cae de intento eso, ma líbranos de malo. Amén. Y láganos, pídenos, mamá María, para acompañarnos. Mescosco, la compañía, Jesús, para también acompañarnos en este momento. Hay que nos debe preparar para recibir y también después que nos cabe recibir. Pese a la ganosa reza. Mi tacumindavo, María, y el de gracia, Señor tacubo, por estar bendicionada, entre mujeres, y fruta de bobarica, Jesús, estar bendicionada. Santa María, mamá de Dios, nos pán de cada día. A la hora y en la hora de los muertos. Amén. Gloria a la Tata, en la Espíritu Santo. gloria a la Tata, en la Espíritu Santo. gloria a la Tata, en la Espíritu Santo. Amén. En la Noma de la Tata, en la Espíritu Santo. Amén. di Cito Rato.